Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos un día más a Espacio de Libertad para gente bien informada Gracias por estar ahí Ayer fue una revolución La entrevista con María provocó infinidad de comentarios Fue tendencia Bien, está bien que empecemos a poner en duda la versión oficial Ese es uno de los objetivos de este espacio No creer en lo que nos dice quien ya nos ha engañado Esto lo aprendimos hace años, pero en pandemia aún más Cuando nos mintieron todos, todas las administraciones públicas A partir de entonces, señores, aquí hay que crearse uno mismo La opinión y huir de los que te dictan que debes pensar Este es un espacio para ello Tenemos novedades, se la contamos ya Bienvenidos amigos del canal de YouTube Tengo una gran noticia Ante la posibilidad y después de lo de ayer de Indra Os digo yo que está cercana Ante la posibilidad de que alguien quiera cerrar este canal de información Acabamos de abrir un segundo canal de YouTube Te llama Confidenciales Castillón Confidenciales porque es como ustedes se llaman entre ustedes a menudo Confidenciales Castillón Les pido que a través de la descripción de los vídeos Donde ponen más y vuelven a clicar más Se sumen ahí, se inscriban O en las redes sociales Hemos colgado en todas las redes del programa Y en las mías personales el link para suscribirse Suscríbanse por favor Porque es nuestro plan B Si nos cierran el plan A Confidenciales Castillón Se lo agradezco También tenemos nuevo canal de Telegram Otra vía independiente Por ejemplo el reportaje De los menores no acompañados Del vellón que en YouTube no nos permitieron Ahí está, lo pueden ver Castillón Confidencial Fans Es triste tener que hacer alternativas Porque te coartan, te censuran, te callan Pero bueno Nos empezamos a acostumbrar Ya les dije Estamos en la trinchera Y esto nadie nos dijo que iba a ser fácil Debería haber montado un canal de YouTube De moda, ¿verdad? O de humor Y no tendría estos problemas Lo siguiente que quiero hacer Presentaros el libro Que hemos hecho con Javier Cárdenas Y que me acaba de llegar Cien mil pasos Esta maravilla Qué bien hecho Qué bien editado Qué fotografías con prólogo De Luis de Lolmo Esto es para los suscriptores De Javier Cárdenas Por favor, suscribíos a Levántate, ok? Con Javier Cárdenas Porque ahí os lleváis Esta maravilla de libro Que iremos por España Firmándolo Javier y yo Ya os contaré cómo Soñadores Gracias por estar ahí Nos habéis apoyado mucho En el inicio de esta aventura Bueno Y qué más os tengo que decir Dar las gracias a muchos Porque después de lo que dijo María Estalló la bomba María Pareja Durante más de 25 años De un ex directivo Director general de Indra Contó en exclusiva Por primera vez Lo que ella vivió Abril de 2019 Esto fue justo una semana antes A mí me dijo Que parecía que Vox Iba a tener una previsión Mucho más alta Y me dijo que no Que iba a tener solo 24 El PP 66 Y 123 el PSOE Yo le dije O sea no me lo puedo creer Le dije Sabes que estáis manipulando Las elecciones De nuestro país Y su contestación fue Cállate y no digas nada Si hay que contar esto Ante un tribunal ¿Lo harías? Sí claro No tengo ningún problema Es la verdad Es lo que me dijo Y tal cual me lo dijo Y es mi país Y yo sí que me siento Obligada A decirlo Aquí Y ante un juez Esta mujer valiente Comprometida Le mandé El vídeo El montaje Que hicimos También la repercusión Que tuvo Especialmente Desde que Alvise Pérez Repitió Nuestro reportaje Alvise Hay que Agradecerte Que lo hicieras Dice el periodista De Antena 3 Ex Y comunicador Independiente Eso sí Albert Castillón Entrevista a María Ex pareja De director general De Indra Bueno y cuenta Lo que han visto Bueno pues Desde que dije esto Yo pensé que María Igual cogería miedo Se echaría atrás Por la repercusión mediática El mensaje Que he recibido De María Al whatsapp Se lo voy a leer Cuanto me alegro Albert Lo estoy viendo Sois muy pocos Los periodistas Capaces de ir Contra este sistema Manipulado Y comprado En todos los ámbitos De nuestra sociedad Ya sabes que Para lo que necesites Un beso María Gracias Eres valiente Eres honrada Y gente como tú Es la que empuja Este país Indra Hoy hablaremos de Indra Está con nosotros Gabriel Araujo Está con nosotros Guillermo Rocafort Han denunciado Han investigado A Indra Saben que hay Y que no hay ¿Hay fraude electoral En España? Miren Tenemos que sospecharlo Cuando todos callan Especialmente Los grandes partidos Qué extraño ¿Verdad? Ni PP Ni PSOE Ni Vox Qué extraño No entiendo Yo estaría levantando La voz Pidiendo una investigación Exigiéndola O es que esperan Que lo haga Manos limpias También Y después Se critica La ultraderecha ¿Qué esperamos? Hazte oír Y a manos limpias Porque No hay nadie Que defienda El estado De derecho He de decirles También Que he mandado Un correo electrónico Al departamento De comunicación De Indra Dándoles El link Explicándoles Lo que hemos hecho Y esperando Una entrevista Mi deber Como periodista Es buscar La otra versión Si es que La hay Y que nos expliquen De qué algoritmo Está hablando María ¿Cómo podía saber Los datos Y comunicarlos A una mesa De expertos María dio Los nombres De cada uno De ellos En la entrevista Una semana Antes de Que fuésemos A votar Que nos expliquen Por qué miles Según Araujo 120.000 Votaron a Puigdemont Fuera de De su tierra Cuando no lo votaron Y está reflejado Así en las Actas de mesa Electoral Nos han de explicar Mucho Miren Indra está bajo Sospecha Hace años Hoy les contaremos Que ha sido Condenada Si Se la llama Por parte De la audiencia Nacional Un cártel Informático Condenada Expulsada De un montón De países Donde intentó Organizar Sus elecciones Y se dieron cuenta Que por la puerta De atrás Podían manipularlas Al menos Es lo que Esos países Dijeron Hoy se lo vamos A contar todo Bienvenidos Porque esto Es solo el principio De una batalla Más Que lleva a cabo Este programa Por la libertad De información Por la veracidad Aquí nos sentenciamos Aquí no Aquí no decimos Que ha habido Un pucherazo Y un fraude electoral No Aquí lo que queremos Es que se investigue Y si ni siquiera Se habla de ello Empezamos a pensar Que quizá lo hubo Es muy sencillo Explicaciones Lo que ocurriría En cualquier país Europeo Seguimos a la espera Hoy un capítulo más En unos minutos Bienvenidos Castillón Confidencial De Albert Castillón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!